Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros investigadores y académicos. Y el día de hoy el tema es interesante y vamos a aprender mucho. Vamos a aprender cómo las esponjas marinas que están aquí en las costas de la península de Yucatán, pues pueden servir mucho para biotecnología en la búsqueda de potenciales de nuevos fármacos. Y para eso vamos a hablar con el Dr. Darwin Pech Puck. Él es licenciado en biología marina, tiene una maestría en la UNAM, en CISAL, doctor en química fundamental y ambiental en la Universidad de Coruña, España. Tiene una estancia en la Universidad de Aberdeen, en Reino Unido, y ahorita está estudiando su postdoctoral en la Universidad Autónoma de Yucatán. Dr. Darwin, gracias por compartir su tiempo con nosotros. ¿Y cómo está esto que las esponjas marinas pueden resultar para sacar nuevos fármacos? Muchas gracias, Freddy, por el espacio, por la presentación. Y bueno, hoy les vengo a contar un poco sobre mi investigación, sobre la exploración, en este caso, la búsqueda de potenciales fármacos a partir de organismos marinos de la península de Yucatán. Como bien mencionas, en este caso, la investigación se centra en México. México es uno de los países más ricos del mundo en cuanto a biodiversidad. Ocupa el tercer lugar. Además, México está rodeado de océanos. En este caso, el océano Pacífico por un lado, el océano Atlántico por el otro. En el caso particular de la península de Yucatán, tenemos que está rodeado tanto por aguas del Golfo de México como del Caribe Mexicano. Esta peculiaridad provoca que los organismos evolutivamente desarrollen habilidades y estrategias para poder sobrevivir. Y eso es de lo que trata esta investigación. Aprovechar esas adaptaciones que los organismos han generado en el medio y poder darles un uso, en este caso, en la búsqueda de nuevos fármacos. Bien, ¿qué se ha hecho en la península de Yucatán respecto a este tema? La investigación, como tú bien mencionaste, forma parte de la biotecnología, el estudio de la tecnología y los seres vivos. Y nuestra línea o mi línea de investigación se centra en la química de productos naturales marinos, que forma parte de la biotecnología. Respecto a la química de productos naturales, en la península de Yucatán, principalmente la investigación se ha centrado en las plantas. El tema de la etnobotánica, el tema de la búsqueda de tratamientos alternativos, utilizando plantas principalmente. Hay diversos centros de investigación, como pueden observar ahora en la pantalla, que están centrados en la búsqueda de estos productos naturales a partir de plantas. El tema de la exploración marina también existe en Yucatán, sin embargo, no ha sido tan explorada como el tema de plantas. Y bueno, aquí es donde aparece este panorama de poder estudiar el ambiente marino, a los organismos marinos en todos estos diferentes ecosistemas que tenemos a lo largo de la península de Yucatán, incluyendo atolones, islas, callos y la misma costa yucateca. Bien, hoy vamos a hablar de las esponjas marinas. Las esponjas marinas, que son de los organismos principales con los cuales trabajo, me ha tocado trabajar, son animales acuáticos. Para empezar, son animales acuáticos, que se consideran organismos primitivos, es decir, que habitan desde hace millones de años dentro del ambiente marino. También las hay dulceacuícolas, no exclusivamente son marinos. Estos organismos están formados por células que se conocen como células totipotentes, es decir, son células que pueden ser reemplazadas en el mismo organismo o cumplir la misma función dentro de todo el ecosistema. Estos animales no tienen tejido, se conforman de este grupo de células que se organizan para cumplir las funciones de este mismo organismo viviente. Estas esponjas habitan en diferentes profundidades, van de cero metros hasta mil metros de profundidad. Existen más de ochenta mil especies. Y bueno, en el caso de estas esponjas, para el caso de nuestra investigación, ¿por qué las estudiamos? ¿Por qué estudiar esponjas en la península de Yucatán? No sabemos, para empezar, cuántas existen, cuántas especies hay en la península. Otro de los temas es la conservación. Nosotros no conocemos a las esponjas marinas, no conocemos el número de especies y por tanto no podemos diseñar medidas o estrategias para conservarlas. De ahí nace la idea y la oportunidad de poder estudiarlas. Y más particularmente el tema de los productos naturales marinos. Es decir, estas moléculas que las esponjas producen con fines, en este caso, como te comentaba, para su supervivencia o adaptación. Como es el tema de la alimentación, para poder defenderse de predadores y para competir entre ellas, entre ellas mismas, aquí podemos ver en la imagen, cuatro especies de esponjas conviviendo en un mismo sitio. Esta peculiaridad se logra gracias a que cada una de estas produce sus moléculas para poder tener su espacio dentro de este ecosistema marino. Bien. ¿Cuál es el enfoque de la búsqueda de productos naturales marinos? En mi caso particular, es la aplicación de estas moléculas desde el punto de vista farmacológico. Actualmente ya existen en el mercado nueve productos naturales marinos que han sido utilizados de manera directa y que actualmente se encuentran en el mercado. Entre estos fármacos está, en los más conocidos, está el psiconotide o Prialt, este que tenemos señalado aquí en un recuadro rojo. Ese compuesto que se aisló de un cónido, de un molusco marino y que actualmente se considera que es un fármaco que es hasta 20 o 50, dependiendo de los autores, más potente que la morfina. Ese es uno de los compuestos más interesantes. Y también está el caso de la plictidepsina, este que tiene una flechita a un lado. Este compuesto, este fármaco ya, que lo desarrolla la empresa PharmaMar en España y que actualmente se encuentra en fase 3 para tratar el COVID-19. Bien. Además de esa búsqueda de fármacos, el valor de estudiar a estos organismos va más allá. O sea, el tratar de darles un valor fuera de la simple existencia de los organismos, el poderles encontrar una utilidad desde el punto de vista humano y hacia eso va la farmacología marina. Además, esta línea de investigación química de productos naturales marinos nos permite también darle un enfoque desde el punto de vista de la taxonomía. Es decir, cada una de estas especies que observamos en la pantalla tiene sus propias moléculas o sus propios productos naturales. Doctor, disculpe que ahora interrumpe, nos vamos a un corte comercial y no nos tardamos porque estamos aprendiendo cómo las esponjas de mar están siendo estudiadas para posibles fármacos. No nos tardamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv. Servicio de roco y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Ticimini y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes, 2.30 pm y repetición a las 6 pm a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos e investigadores. Y estamos platicando con el doctor Darwin Petsch Puch, quien está estudiando a las esponjas marinas que están aquí en la costa de Yucatán. Por cierto, las fotografías son de él. Él bajó para bucearlas y las tomó para que usted las conozca. Y estamos... Él está estudiando las esponjas marinas para la búsqueda de potenciales fármacos. Muchas gracias, Freddy. Y pues continuamos con esta explicación. Aquí, pues, las esponjas, como te comentaba anteriormente, son interesantes desde el punto de vista del potencial que pueden tener para producir moléculas interesantes desde el punto de vista farmacológico. Pero también son interesantes. Este interés farmacológico pues nos permite o nos lleva a poder apreciarlas y conservarlas. Doctor, usted hablaba de esta potencia farmacológica. ¿Cómo está eso del COVID? Muy bien. Bueno, te comento un poco, Freddy, como vamos a observar ahora en la pantalla, el tema de los fármacos de origen marino. Existen actualmente nueve que ya están en el mercado. Nueve que han sido tomados del organismo marino tal cual, tal cual los produce y han sido llevados hasta, actualmente, hasta la venta. Continuando un poco con el tema de la investigación, en Yucatán, el tema de productos naturales marinos se ha estudiado en dos grupos diferentes. Por una parte se han explorado los moluscos o los cónidos, estos que observamos en la imagen, en el cuadrito azul. Y por otro lado, las algas. Las algas marinas son los organismos marinos que más se han explorado para buscar productos naturales. Hablando de la península de Yucatán. Bien. Respecto a esto, el tema de esponjas ha sido poco explorado y por eso vi ese campo ahí, para poder estudiar estos organismos. y mi investigación arranca con dos expediciones grandes que se realizan en la primera en la zona principalmente del Caribe Mexicano y Golfo de México, en la Recife de Alacranes, exploramos la isla de Cozumel y parte del Caribe, cerca de Belice. y colectamos esponjas marinas por toda la costa. En esta presentación de esta diapositiva pueden observar algunas de esas especies. Todas estas fotografías son nuestras. Las toman el equipo de trabajo con el cual tenemos buzos especializados y gente que se dedica a la fotografía. Siguiente. Esta otra diapositiva muestra esponjas ya más de la zona de Yucatán, de Progreso Yucatán. Ahí vemos esponjas de Progreso. Actualmente, como les comentaba, desafortunadamente no tenemos un listado de especies de la península de Yucatán, un listado de esponjas de cuántas hay. Y este trabajo contribuye a eso, a conocer esta diversidad de especies que hay en la península. Siguiente. Bien, una vez nosotros recolectamos a las esponjas, lo que viene es un proceso químico, un proceso químico que consiste en obtener a esos productos naturales que están dentro de las células de las esponjas a partir de una mezcla de disolventes, logramos romper la célula y extraer a los compuestos de interés. Una vez tenemos a los compuestos extraídos, pasamos por un proceso de aislamiento utilizando herramientas en este caso cromatográficas que básicamente son estrategias de separación para poder aislar a cada una de estas moléculas, cada uno de estos productos naturales marinos. Siguiente. Una vez tenemos a la molécula aislada, viene un proceso de determinación estructural, porque una molécula es un compuesto orgánico que está integrado principalmente por carbono e hidrógeno y pues básicamente las metodologías, principalmente resonancia magnética nuclear, gracias a esta tecnología nos permite conocer el número de carbonos, el número de hidrógenos que tiene la molécula y cómo están esos carbonos e hidrógenos enlazados en el espacio. Básicamente es como una especie de rompecabezas que vamos teniendo a partir de diferentes experimentos de resonancia magnética nuclear. Obviamente utilizamos otras estrategias, otras metodologías espectroscópicas, espectrométricas más profundas, pero de las cuales ya es un poco más técnico. El siguiente. Bien, una vez tenemos la molécula, la estructura plana, determinamos la configuración de la molécula, la relativa y la absoluta, que básicamente es tenerla en tres dimensiones. Una molécula es como la que observamos actualmente en la presentación, una molécula se puede ver en tres dimensiones y una vez tenemos las moléculas, básicamente lo que hacemos es evaluarlas farmacológicamente y pues obviamente puedes también darlas a disposición de la comunidad científica que es a través de publicaciones científicas, como la que observamos también. Siguiente. Esta investigación cabe recalcar que es una investigación que hacemos en equipo, no en conjunto. Yo soy prácticamente la persona que encabeza esta investigación en México, pero tenemos a gente también especializada en diversas partes del mundo y que colabora actualmente con nosotros. Aquí podemos observar algunos de ellos, el Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas de la Universidad de La Coruña, el Max Planck en Alemania y otras universidades que están colaborando para el desarrollo y esta búsqueda de potenciales fármacos en la península. Nos vamos a un corte comercial, no nos tardamos, regresamos porque estamos aprendiendo mucho sobre las esponjas marinas y su actividad biotecnológica. Regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y verás. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es noticia. Por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11.30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acceso Directo un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos y estamos viendo como las esponjas marinas que están en la península de Yucatán están sirviendo para investigar para la búsqueda ahora sí de potenciales fármacos y para eso estamos hablando con el doctor Daurin Pechpuch que nos está explicando. Doctor. Muchas gracias Freddy y bueno retomando un poco el tema la explicación ¿qué es lo que tenemos actualmente como resultados? Siguiente de resultados actuales hemos explorado ya 65 especies de organismos marinos de la península 9 de estas especies han resultado tener actividad antibacteriana frente a 4 bacterias multiresistentes 11 han dado actividad sobre adenovirus humano este virus que afecta principalmente a niños en los colegios el 24 han resultado activos frente a 5 líneas celulares de cáncer y bueno estos son nuestros resultados respecto a esos 65 organismos que hemos explorado bien actualmente contamos con un catálogo de 40 moléculas poco más todas estas son aisladas de organismos marinos de la península cada una de estas moléculas pertenece a ciertas esponjas en particular y bueno de este total de estas 40 más de 10 son nuevas moléculas es decir no se habían aislado anteriormente han registrado nuevas moléculas sí hemos encontrado nuevas moléculas y eso nos ha permitido también aumentar el catálogo de moléculas que se han reportado en el mundo y esto nos habla del potencial que tienen las esponjas marinas los organismos marinos de producir nuevas moléculas es decir estamos hablando de que la península de Yucatán es un lugar único en el cual ha permitido que esas esponjas desarrollen esas moléculas aquí y que no hay en otra parte del mundo o sea estamos enfrente de algo único y que no se encuentra en otra parte del mundo bien siguiente ok respecto a las moléculas ahora les voy a hablar un poco sobre las moléculas que tenemos y su actividad tanto desde el punto de vista de la actividad biológica como su potencial uso o su aplicación bien nos hemos encontrado con moléculas con actividad citotóxica entre líneas de cáncer eso ha sido interesante encontrarlo también hemos encontrado moléculas que están arriba de la toxicidad normal es decir matan a las células en instantes este tipo de moléculas por ejemplo podrían tener un uso principalmente como parte de la actividad antifouling antifouling se refiere a actividad antiincrustante principalmente esto se podría aplicar en el tema de las pinturas para barcos que se utilizan en los fondos de estos barcos para evitar que todos los organismos se peguen o crezcan debajo de los barcos esa es una de las aplicaciones siguiente también tenemos compuestos antibacterianos bastante interesantes que nos han dado actividad tanto en líneas celulares como en modelos animales estos ensayos los hemos logrado gracias también a la colaboración de hospitales hospitales en este caso hospitales españoles los cuales nos han dado acceso a trabajar con bacterias multiresistentes bacterias que se dan en los hospitales que están ahí que son enfermedades que están actualmente dando problemas en sanidad y que desde ese punto de vista podemos evaluar la actividad biológica de nuestros compuestos en casos reales siguiente además hemos encontrado moléculas con actividad antiinflamatoria de este trabajo en particular por ejemplo hemos logrado conseguir una patente de las moléculas antiinflamatorias resultó ser muy interesante este proceso y te lo comento así de manera resumida se evaluaron más de dos mil moléculas para determinar su actividad antiinflamatoria y resulta que de esas dos mil que se han aislado en diferentes partes del mundo pues resulta que las de Yucatán son activas y esta actividad obviamente al ser algo muy interesante para el tema de investigación pues decidimos protegerlas proteger esta síntesis o esta creación de estas moléculas debido a que podrían tener un uso para la enfermedad del Alzheimer estas moléculas estas moléculas provienen de una esponja de aquí de Yucatán de la península de Yucatán siguiente esta última esponja de la cual les voy a hablar un poquito más profundo es una esponja que también se encuentra en la península de Yucatán y que de la cual se han aislado dos compuestos dos compuestos uno completamente nuevo que no se había aislado en otra parte del mundo y estos dos compuestos son interesantes porque resulta que son cinco veces más potentes que el fármaco que se utiliza actualmente para tratar los adenovirus como les había comentado los adenovirus son una variedad de virus que afecta mucho sobre todo a las personas a los niños y que es una enfermedad que se confunde en ocasiones con la gripe con la gripe en los colegios pero que es una enfermedad que poco ha sido explorada y que existen muy pocos medicamentos para tratar esta enfermedad nosotros hemos encontrado una molécula que es cinco veces más potente que el fármaco que se utiliza para tratar los adenovirus y bueno además de que es cinco veces más potente resulta que estos compuestos no son citotóxicos es decir no son tóxicos no presentan toxicidad y eso nos permite pues continuar con las investigaciones porque quizá estemos frente a algo unos compuestos únicos interesantes y que podrían ser potenciales pueden ser interesantes para el desarrollo de fármacos bien toda esta investigación con adenovirus pues la realizamos previo a que llegara el COVID-19 que apareciera esta pandemia pero durante el transcurso de esta investigación pues resulta que en 2019 llega el COVID-19 ante la desesperación de toda la comunidad de buscar nuevas soluciones fármacos no existía la vacuna apenas pues se logra como primer paso determinar de qué estaba compuesto el COVID-19 y ahí es donde siguiente logramos en este caso más bien la comunidad científica logró determinar la estructura tridimensional de la proteína M-Pro del COVID esta proteína que es de vital importancia en los pasos de replicación del virus y bueno una vez se tenía la estructura 3D de esta proteína pues básicamente nos daba acceso a poder probar diferentes potenciales fármacos para tratar el COVID y bueno en colaboración con estas universidades nuestro grupo de investigación en colaboración con estas universidades que habían o que estaban trabajando con la proteína M-Pro decidimos probar la molécula una de estas moléculas que había sido 5 veces más potente contra el adenovirus y resulta que presenta una interacción con esta proteína M-Pro del COVID lo cual nos podría estar hablando de que la molécula antivírica que no es tóxica y que es un potencial fármaco para adenovirus también podría ser un potencial fármaco también para tratar el COVID 19 estos estudios son computacionales actualmente estamos ya en las últimas fases de sintetizar a la molécula el producto natural marino a estas dos moléculas interesantes y los siguientes pasos son pues evaluar la actividad de estos fármacos frente ya al virus tal cual y bueno finalmente para concluir esta presentación pues no queda más que agradecerte por invitarme al programa igual agradecer a todos los colaboradores que se encuentran trabajando con nosotros universidades hospitales centros de investigación igual asociaciones civiles con las cuales estamos colaborando en el tema de recifes coralinos y pues pues gracias doctor Darwin por compartir sus conocimientos con nosotros y con el público y como las esponjas marinas que están aquí en la península de Yucatán están sirviendo para potenciales fármacos muchas gracias Freddy y no me queda nada más que pues agradecerte el espacio el tiempo y a todas las personas que están involucradas en esta investigación gracias y gracias gracias y Gracias por ver el video.